Gamavisión y la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil presentan Mis Continentes Unidos 2018 Las candidatas a Mis Continentes Unidos 2018 disfrutaron de las delicias japonesas del restaurante Saitama Sushi Bar. Su propietaria, la señora Agdes Flores, se sintió muy emocionada al conocerlas y recibirlas en su restaurante. Desde el restaurante La Parrilla de Héctor, las candidatas a Mis Continentes Unidos 2018 apreciaron una hermosa vista de la sierra nocturna iluminada con luces de distintos colores. Héctor Dajor y su esposa recibieron a las aspirantes a la corona con exquisitas carnes hechas por él mismo, con cortes al estilo argentino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!